Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Ingrid y estamos aquí en Alto Voltaje, una noche que promete mucha diversión, los 15 años de Wet n Wild. A mis espaldas pueden ver los toboganes, ya tenemos música de fondo, un muy buen rock. La vamos a pasar genial, fiesta de disfraces, solo aquí en Wet n Wild. Vamos a seguir electrocutándonos en Alto Voltaje y mejor acompáñame, a ver que nos separa. Y en Wet n Wild, la banda Chopper presente. A ver chicos, ¿dónde dejaron las motos? Las dejamos en la entrada porque no las dejaron meter hasta la alberca. Yo escuché por ahí que andaban dando el Roll y andaban echando ruido. Sí, nos dimos una vuelta aquí en el parque y les queremos meter a las olas, pero no nos dejaron. Y bueno, ¿qué tal se lo están pasando en el 15 aniversario de Wet n Wild? Bien, bien, bien. Chelas gratis, chelas gratis. Buen ambiente, mucho buen rock and roll. Excelentes personas aquí pasándola bien. Despírense de Alto Voltaje o manden un saludo a toda la gente que nos está viendo. Saludos de parte del Route 666, Alto Voltaje, pasen la chido y sigan rock and roleando. Y bueno, me encuentro aquí con Anabel. Anabel, platícanos. Hoy es el 15 aniversario de Wet n Wild. Qué sorpresas nos depara. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de celebrar nuestro 15 aniversario en este mes de junio. Pues bueno, esta primera fiesta de noche nos tiene muy contentos. Si se dan cuenta, venimos caracterizados. Es una fiesta de puro rock and roll. Vamos a tener aquí pues mucha diversión. Aquí con el departamento de animación, muchas actividades para ponernos en ambiente y pues que viva el rock and roll. Bueno, pues invítalos aquí de parte de Alto Voltaje a que vengan a Wet n Wild. Claro que sí, los invitamos a todos. Esperemos que puedan venir a todos nuestros eventos. Y pues como ustedes saben, pues aquí tenemos diversión en cuestión de toboganes y albercas. Y eso es algo que lo hace diferente a cualquier otro lugar. Así que vengan a divertirse a Wet n Wild. Bueno, yo ya me cansé. ¿Y saben qué? Como que yo ya tengo hambre. Seguimos aquí en el 15 aniversario de Wet n Wild. A ver producción, tráganme una hamburguesa. No tráganme algo de comer. Esta es la nueva hamburguesa Wet n Wild. Vamos a ver qué trae. Por supuesto las papas se ven deliciosas. Con chilitos. Un agua frozen muy rica. Y la hamburguesa que tiene carne que es sojito, mate, lechuga y mucho sabor. Yo a lo mejor no les digo nada. Me voy a dar una muy buena mordida esta hamburguesa. Y seguimos festejando los 15 aniversarios de Wet n Wild. Aquí en Alto Voltaje. Llegó la hora de ponerme el traje de baño. Seguir disfrutando de buen rock and roll. Y empezar la diversión en los toboganes de Wet n Wild. Yo no les platico más. Mi nombre es Ingrid. Seguimos en Alto Voltaje. Pasándola. Muy bien.